¡Hola amigos! Yo me llamo Andrea y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como era el título, vamos a estar probando la base Maybelline Fit Me. Hay dos tipos, está la Matte Poreless y está la Dewy Smooth. Tengo esas cuatro. El color mío es el 122 y ya se me acabó. La que le sigue es la 310 y va a quedar un poquito oscura, entonces no crean que lo de la bufanda es para disimular que no hago match con mi cuello. Y también voy a estar haciendo el contorno con esta otra, la oscurita, que es la Dewy Smooth. Y también vamos a estar probando el polvillo que también he leído que es súper bueno el Fit Me, no lo he abierto, miren. Primero me voy a hidratar súper bien la cara con mi hidratante de siempre. No voy a usar primer porque para todos estos reviews de las bases les quiero hacer como que lo más puro posible. Yo sé que muchos de ustedes no tienen primer, entonces simplemente vamos a ensayarla así con la cremita hidratante. En un lado la voy a estar poniendo con una esponja húmeda y en el otro con una brocha. Vamos a ver qué lado queda mejor y cómo se distribuye. La voy a revolver bien, voy a poner un poquitico acá en el dorso de mi mano y la voy a empezar a poner con toquecitos con la esponja súper húmeda. Tiene muy buena cobertura, así diga que es mate o bueno, será que no se ha secado aún. Pero no queda mate, mate de todo, me deja la piel como más natural. No es como de esas que lo dejan a uno empastado, pero tiene mucho cubrimiento. Y se difuminó súper bien, no creo como parches, no se me puso en los poros. Yo en este momento tengo la piel horrible porque me está descascarando. Porque como me salieron todos estos barros, me eché unas cremas y me quemaron la piel. Entonces estoy descascarando mucho. Pero de verdad que sí tiene muy buena cobertura y miren que solo le di una capa. Bueno y ahora vamos a ensayar con una brocha. Voy a echarme otro poquito con la brocha porque siento que me pasó algo súper raro. Porque se supone que con brocha debe dar más cobertura porque la esponja como que absorbe más producto. Pero me pasó lo contrario, me dio más cobertura al lado de la esponja. Pero creo que fue porque puse más base. Entonces aquí puse otro poquitico y ya me quedó igual. Bueno, increíble. Funciona bien con las dos, con la esponja. Esto difuminó súper bien y con la brocha también. Porque hay unas bases que son como que tan pesadas que al pasarles la brochita, quedan como las líneas. Con esta base no queda ninguna línea y queda súper bien difuminada y súper lindo. Difuminó súper rápido, tiene muy buena cobertura. Bueno, hasta ahora me encantó la base. Ahora vamos a hacernos un poco de los contornos con esta oscurita. Esta es la Dewy, la otra era Matte Poreless. Y esta es súper líquida, se me regó por todas partes. Y creo que va a hacer un desastrillo. Esta base es súper oscura, entonces no puedo poner mucho. Y la empiezo como a difuminar para arriba. Difuminó demasiado bien. Me encantó como quedó el contorno con esta base. Yo muchas veces les he contado que me gusta hacer contornos como era para alguien más oscuro que yo. Y eso me queda de contorno súper bien porque se ve muy natural. Bueno, esta base vale 8 dólares en Ulta. Aquí en Colombia, no me acuerdo cuánto vale, pero sé que en todos los centros comerciales de acá en Medellín, en Santa Fe, en Oviedo, hay como una burbujita de Maybelline y es súper barato. Yo creo que aquí es más barato que en Estados Unidos. No sé si es verdad lo que estoy diciendo porque no he ido a comparar precios. Tengo que ir en estos días, les sigo contando. Este video lo quería hacer todo con lo de Fit Me, pero no tengo el corrector de Fit Me. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a iluminarme con esta base, la Atree One, que también es de Maybelline. Bueno, hasta ahora me ha encantado la base. Tenemos que esperar a ver cómo responde a medida que pasan las horas del día. Y ahora vamos entonces a sellarla con el polvito Fit Me. Entonces, este es en el color 130. Entonces, viene el polvo y un espejito, un pomo de esos que yo odio. Voy a usar mejor una brochita. Y este polvo dice que dura más de 8 horas sin hacer retoque. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. No se me puso en los poros, pero yo no tengo casi poros, sino que tengo muchos pelitos de esos monitos. No me juzguen. Y como que se quedan los pelitos y eso me parece horrible. Después del polvo, sí se ve un poco pesada la base. Pero es porque yo estoy de pronto acostumbrada a usar una base demasiado ligera. Pero seguro que para una fiesta o para un evento o algo que necesitemos que tengamos mucha cobertura y salir súper bien en las fotos, seguramente que sí se ve bien. O sea, hay que mirar muy de cerca para ver lo que les digo que se ve como empastadita. Me voy a hacer los ojos y ya nos vemos. Bueno, el video lo grabé aproximadamente como a las 11 de la mañana más o menos. Ya son las 2 y 20 de la tarde. Como lo hice con esta Mireya, me cayó por toda la cara. Entonces, para limpiarlo, yo me paso la esponja así, sin más base. Así, a ver si se le pega. Bueno, algunos se pegan a otros. Otros no se pegan. Igual queda llena de Mireya. Y quiero decirles que si uno hace esto con otro tipo de base, queda un desastre. Desastre. Queda horrible. O sea, como que si te cuarteas y corre. Y con esta base no me pasó eso. Antes la base la estoy viendo súper linda. Mejor dicho, esta base me encantó. No sé si se oxidó, pero cada vez me estoy viendo más oscura. Queda horrible. Y apenas son las 6 y 20 de la noche. Pueden creerlo. O sea, esta base nos lleva en 7 horas. Y ya estoy así. Supuestamente es mate. Supuestamente el polvo dura más de 8 horas. No sé qué pasó. La verdad, estuve en mi casa literal todo el día. Ha sido un poquito de calor, pero no. Pues, así que casi me muero. No. Estuve editando. Estuve respondiendo unos correos. Bueno, estuve trabajando todo el día aquí en mi casa. No hice ejercicio físico. Y parece que me hubiera corrido la media maratón porque estoy demasiado brillante. Yo no entiendo. No entiendo qué pasó con esta base. O sea, mi piel es muy seca. Pero a medida que pasa el día siempre me pongo brillante aquí. Como en la zona T. Pero de verdad que hoy sí estoy más brillante que nunca. Además que, como les dije, creo que se oxidó más porque me veo mucho más oscura. Ya me quité la bufanda, entonces se nota mucho más. Pero igual lo del color no tiene nada que ver. Simplemente estábamos mirando cuánto duraba la base y cómo se veía la piel. En la piel se sigue viendo muy bonita. Pues por acá me aparecieron las rojeces de siempre. Pero no es de esas bases que como que se va cayendo y te va quedando como una peladura o como una costra. Bueno, no sé, algo horrible. Se va cayendo muy bonita. Seguramente que con un primer sí dura mucho más y no se ve tan brillante. Pero como les dije, vamos a estar haciendo todos los reviews de todas las bases sin primer. Hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. Espero que les ayude a tomar una decisión si ustedes quieren comprar esta base o no. Se ve espectacular en la piel. Se ve súper bonita. No queda tan pesada. No dura tanto. De pronto si voy a poner con un primer, dure más. Por fin suscríbanse si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué otra base les gustaría que yo pusiera a prueba. Y compartan este video a ver si crecemos el canal más y más y más. ¡Mua! ¡Bye!